bueno pues aquí estoy este es el elabridge lo que está detrás me han dicho que el siguiente tren pasa a las 11 y 50 y son y 43 vamos a ver si es verdad bueno ahora toca lo divertido que es subir la moto por este camino de mierda vamos para allá sin miedo mirad esa piscina este full club qué pomalero está el chaval muy buenos días chavales hoy me encuentro en ella llegué por fin después de tropecientos mil intentos y estoy aquí en la base de la rock que es la montaña que está aquí en la ciudad bueno en el pueblecito y es desde donde hay las vistas más chulas si he empezado a subir teoría es una subida no muy complicada 1,3 kilómetros así que vamos para arriba y a ver las vistas bueno tremenda solanera que está cayendo colega tremenda solanera y yo sin agua y sin desayunar muy listo por cierto por donde iba antes iba mal porque hay varios caminos y este es el oficial porque tengo una aplicación y me venía guiando un campesino y ahora le ha adelantado porque me iba a pedir parné qué pasa chico qué tal qué pasa hola hola que vienes conmigo para arriba o te quedas aquí chaval guau chavales tremendas vistas desde aquí estoy arriba del todo en el rock y mirar la tremenda caída que hay por aquí y allá abajo está el pueblecito de en la final habrá que el día está brutal súper soleado y por allí ya no sé qué más ahí y esta es la entradilla y unos chavales ahí de buena mañana pero súper guapo esto es vaya paisajes tío guau no puedo ver este hotel Ravana pool hotel no no este ok Ravana abajo abajo sí ok ok bueno esta es la otra parte de la montaña espectacular chaval tremenda caída de por aquí abajo pero muy bonito eh muy top este sitio este es el valle que os decía antes que baja todo por aquí pero mira que vistas y eso que está allí es a donde me intentaré dirigir luego quizás para la puesta de sol que es el Little Adam's Peak que es como la imitación del otro que subí el otro día que estaba nublado así que a ver si no se nubla el día y luego subimos para arriba bueno y aquí metido en el punto de vista este de la montaña hay un templecillo y está este pedazo cuerno tío creéis que es de real de elefante o un sí porque esto de alguna vaca enorme no es esto es el colmillo de un elefante chaval bueno nos vamos de aquí vámonos ya para abajo siguiente parada el arco puente de nueve arcos el famoso puente de ella vamos a pillar un poquito de agua aquí este es el famoso puente de ella bridge que hay bastantes turistas aunque ahora nos aprecia pero cuando he llegado ya bastantes y nada yo he bajado por allí por un camino de cabras con la moto que la he aparcado y acabo de perder el tren lo estaba escuchando he bajado como un loco pero nada cuando he llegado se ha metido ya por aquí aquí un túnel a la izquierda y lo he perdido y estoy aquí como en una especie de bar que pues lo tienen así para los turistas y te ponen los horarios de cuando pasa el tren y desde aquí pues te tomas tu refrigerio o tu cervecita y esperas a que pase el tren pero ahora como esté por la baja pues no hay nadie y aquí estoy yo by the face han dicho que el siguiente tren pasa a las 11.50 y son y 43 vamos a ver si es verdad y tienen aquí la puntualidad inglesa así que vamos a esperar al tren no me rindo una y aquí no aparece el tren estoy convencido de que en cuanto coja la moto ahora voy a empezar a oírla la sirena iba a pasar pero paso de esperar técnicamente es a las 12 y 5 porque he vuelto a mirar la aplicación bueno la aplicación la foto de los trenes y nada ya no voy a tirarme ahí todo el día porque aquí puede ser que sea una hora de retraso o puede ser que sean 20 de todas formas mañana voy a coger ese tren on board así que tendré la vista desde dentro del puente que algo es algo ahora toca lo divertido que es subir la moto por este camino de mierda que es hasta donde me he bajado para ir al puente y vamos a ver qué tal se da vamos para allá eh vamos para allá sin miedo venga eh vamos a ver vamos vamos flipáis la pendiente que tiene esto o sea no se aprecia pero flipáis es la puta pendiente que tiene esto tío vamos bonita vamos a ir venga uuuh uuuh bueno yo creo que lo hemos superado eh porque esto ya está más asfaltado pero flipáis la pendiente que hay por aquí aquí solamente quería mostraros cómo están los restaurantes en Sri Lanka no hay nadie ni un solo turista en todo el país comí completamente solo aquí me siento yo mismo esto tío y donde vendría a hacer tiempo hasta la hora del atardecer donde iría hacia el Adam's Peak que era la última parada del día pues estas son las Ravana Falls a 6 kilómetros de Ela y aquí al ladito de la carretera muy accesible no como otras que hay que pegarse una pecha a bajar que flipas están chulas pero no bajan con tanta agua como las otras la verdad bueno aquí subiendo tranquilamente al Little Adam's Peak y aquí chavales el rock la verdad que hay unas vistas brutales desde aquí de la montaña chaval y por aquí ya viene otro tuk tuk que seguramente sean algunos turistas vagos que no quieren caminar hasta arriba mirad esa piscina ese pool club que pomadero esta chaval es que me he pegado en un baño aquí ahora criminal chaval con el calorcito que hace tremenda piscina con la Ela Rock ahí también por cierto hay ahí debajo hay una tirolina que cruza hacia el otro lado del valle y te lleva para abajo no he preguntado cuánto vale porque tampoco tengo intención de hacerla pero no tiene mala pinta tampoco vale no me he columpiado la tirolina va justo desde allí y sube todo por estos cables y empieza ahí arriba o sea que no es tan épica como lo que yo decía que te cruza para el otro lado del valle creo que tendrá unos 200 metros si ahora me acuerdo veis que aquí lo pone por aquí y el Little Adam's Peak por aquí para arriba que es esa montañita que está ahí arriba ya estamos aquí arriba eso que se ve allí al fondo es el parque nacional de Udahualaue por aquí por allí un poco metido está en las Ravana Halls que es donde está hoy hay que bajar todo el puerto al coste que no se ve la carretera por ahí para abajo por ahí